Otro saque de esquina, el segundo consecutivo para el Barcelona. Ahora sí busca el área rival, el golpeado Busquets... ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! Quería llevar peligro en esas acciones a balón parado. Y Sergio Busquets que se incorporó muy bien al ataque. El U de la marca se anticipa a Mario Suárez. Peinando ese balón. Busquets. No sé si Joao Miranda... Sí, sí, es autogol de Joao Miranda. El golpeo es de Busquets, pero en el intento de despeje es Joao Miranda.